Música Ay se me parte el alma Con los niños de nuestro país y del mundo entero Como quisiera retroceder el tiempo Y mis errores no volver a cometer Cuando uno es joven no se da cuenta En los problemas que se puede meter Ande en la calle metiendo vicio Y la familia que triste está Nada le importa padres y hermanos Si se desvelan pensando dónde andará Voy deambulando de arriba abajo Como un mendigo siempre iba yo Y muchas veces caí en la cárcel Cuánta tristeza siente mi corazón Voy deambulando de arriba abajo Como un mendigo siempre iba yo Y muchas veces caí en la cárcel Cuánta tristeza siente mi corazón Música Y con Guillermo Acosta Mi bello horizonte show de Colombia Música No es que yo quiera culpar a alguien Pero la culpa no tengo yo Desde muy niño cogí la calle Porque en mi casa no tuve amor Mi padre y madre no me cuidaron Solo desprecio recibí yo Por eso padres cuiden sus hijos Es lo que pido en esta canción Música Voy deambulando de arriba abajo Como un mendigo siempre iba yo Y muchas veces caí en la cárcel Cuánta tristeza siente mi corazón Música Voy deambulando de arriba abajo Como un mendigo siempre iba yo Y muchas veces caí en la cárcel Cuánta tristeza siente mi corazón Música 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 Gracias por ver el video.